¿Cómo fue que iniciaste por venganza a mi familia? ¿A tu familia? ¿Por qué? Cuando yo estaba de 8 años, mi sobrino y mi hermano me abusaban de mí. ¿Tú ves? Me abusaban de mi hermano. Y yo le quería de una manera o de otra vengarme. ¿Vengarte de tu primo y de tu hermano? De mi sobrino y de mi hermano. Ah, tu sobrino y tu hermano. Ellos son mayores que tú. Sí. ¿Y entonces? Aquí mi mamá ya falleció cuando yo tenía 6 días y me dejó en esa historia que me cuentan, no sé. ¿Cuándo tú tenías 6 días de nacido tu mamá falleció? Me dejó en ese restaurante allá en Esquinapa. ¿En un restaurante en Esquinapa? Cuando Doña Felipa es muy conocida allá. Doña Felipa es muy conocida en Esquinapa. ¿Cómo se llama el restaurante? No tiene, ¿no? Es de Palmitas. Y ellos hacían eso conmigo porque yo, de mucho coraje, le hice novena a él. Le decía hacerle daño. ¿Pero cómo supiste cómo hacerle un novenario? Porque una amiga de ahí también me dijo cómo. ¿Te dijo cómo? Ella es satánica. ¿Ella es satánica? Sí. Entonces, ¿ella te ayudó a hacer el pacto? Sí, me estaba saliendo todo bien. Pues no sé, dentro de mí hay... ¿Ella por qué? ¿Te dice que no? ¿Eres de Esquinapa, güey? ¿No te está buscando tu familia? No tengo. ¿No tienes familia? ¿Cómo no tienes familia? Mi mamá ya falleció. ¿Hace mucho? ¿Y hermanos y...? ¿La regalaron? ¿Cuál es la mayoría? ¿A tu hermana? Por él me dijo que me iba a ayudar a buscarla y no. ¿El del sombrero te dijo que te ayudara a buscarla? Esquinapa está como a una hora y media, dos horas de aquí de Mazatlán. De hecho, tenemos una visita. Eh, güey, esa madre fue un putazo fuerte, güey. Güey, 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 sonó bofo, güey. Se escuchó bofo. Pero... ¿Quién se para ahorita aquí? ¿Qué pasó, amigo? ¿Está hablando? Se va a parar, dice, ahorita aquí. ¿Dice que viene para acá? ¿Se va a parar aquí? Sí. ¿Es una entidad mala o una entidad buena? Mala, es mala. ¿Es una entidad mala? ¿Y tú cómo lograste contactar con esa persona? Con esa entidad. Porque yo hacía brujería antes. ¿Tú hacía brujería? Entonces sí había brujos, ¿verdad? Hace rato. Pero aquí no, yo la hacía en Chiapas y en Esquinapa. ¿Tú hacía brujería en Chiapas y en Esquinapa? ¿Leías cartas, amardes, trabajos de magia negra o magia broma? Bueno, me hizo una novena a él y a la muerte también. Bueno, seas mamone. No sé qué es cuidado, señor. ¿Le hiciste un novenario a ese señor y a la Santa Muerte? Y ahora ya no hay cómo deshacerme. ¿Y no hay cómo deshacerte de esa entidad? Vean, amigos, Carlos, el muchacho que está aquí con nosotros, pues su nombre es Carlos. Dice que él antes hacía brujería en Chiapas y en Esquinapa. Entonces le hizo un novenario a la Santa. ¿Un novenario? Un novenario. Y le hizo un novenario a esta entidad que está aquí. Vean, la neta, amigos, es increíble cómo se le pone chinita la piel al joven. Es increíble, la neta, porque si la neta se ve preocupado, él está viendo esa entidad, nosotros no. En la mañana me cambié y me fui porque tengo un mejor país. ¿Tienes tu ropa en ese cuarto? ¿Él te lo dio el cuarto? Sí. Y me cambié y me fui. Y fui a buscar trabajo y no me dejó, me dijo que me viniera. Oye, ¿tú consumes alguna sustancia, carnal? No. ¿No consumes nada? Consumí hace seis meses atrás, pero él no me deja ir. ¿No te deja ir? ¿No te deja ir? ¿No te has acercado a la iglesia? De hecho, estaba en una iglesia, en la... Una fuente de verdad, por el hogar del pescador, pero él me sacó de ahí y me dijo que yo le pertenezco a él y que aquí debo de quedarme. ¿Tú le perteneces a él? Dijo a él. Pero yo sé que le pertenezco a otro. A Diosito le pertenezco a él. ¿Se oye ruido allá o sea? No me deja. ¿No te deja? ¿Qué te dice? Que yo le pertenezco a él y me dice que yo me quedé con él. ¿Le has hecho alguna ofrenda o algo? Yo sé que no le pertenezco a él. No, hermano, tú no le perteneces a nadie. Recuerda que tú eres tú, tú eres tu propiedad. Dijo que me iba a traer algo para allí. ¿Quiere que ahí me busque, dice? No, ¿cómo vas a hacer eso, hermano, güey? Tú eres un hijo de Dios, tienes que acercarte. Vean, amigos, la neta... Quiero que aprecien la piel como se le pone la petición que le dice en santidad. Que ahí que en ese árbol, pues, él debe de acabar con lo más preciado que Dios nos da. ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Sí. Sí.